Chura, miren, miren, miren qué fueguito hay. Que se mueran de envidia y de celo. Lo que nunca han amado, de veras. Es un fueguito hermoso, miren, miren. Yo lo adoro. Y miren el mono. Ay, Dios mío, se quedó con la cola ahí. Pero vamos a ponerlo aquí. Ahí. Nístido, miren. Cómo quedó ahí. Pechocho, pechocho, pechocho de mamá. Señores, miren, aguas hoy serenas están todas estas chicas, vean. Miren. Mira, mira nomás, mira qué contra más linda. Vean. Este fueguito fue que me puso loca. Este fueguito, vean. Y ahí van los otros también, miren. De lejito. Ahí hay uno pequeño también que va a fuego, fuego. Pues lo dejo. Quería enseñarle esta vellura. �도 lo que haлинo ahora. Bye. Su.